¿Cuántos creen que los Illuminati existen? ¿Cuántos de ustedes creen que los Illuminati es una secta que quiere controlar al mundo? ¿Cuántos de ustedes creen que los Illuminati están en contra del Creador? De nuestro Creador, de nuestro Dios, precioso y amado, que entregó la sangre de su hijo para poder nosotros ser salvos. Le pregunto al público dentro de este programa. ¿Te integrarías a la secta de los Illuminati? ¿Yendo en contra de nuestro Dios? Esa es la pregunta que le dejo al público. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su plataforma una vez más para comenzar a hablar de los Illuminati y parece que dentro de la casa, no parece. Dentro de la casa de los arrapastrosos hay una enemiga. Hay una Illuminati y todos aquellos que creemos en Cristo la van a considerar a esta una enemiga. Porque yo sí la considero una enemiga y definitivamente no está dentro de mis favoritas para ganar la casa. Si gana es porque los Illuminati le hicieron ganar. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse al canal accionando la campanita. De esa manera te van a llegar a las notificaciones y van a saber cuáles son los temas que venimos a tocar dentro del programa. Yo estaba tratando de sacar este programa hace un par de días atrás. Definitivamente lo dejé pasar porque quería estar muy seguro de lo que iba a decir y el día de hoy estoy totalmente seguro de lo que voy a decir. Quiero decirle al público que estoy harto de las charlataderías que le escucho hablar a esta mujer llamada Patty Navidad. A mí me vale madre de que ella sea una artista, que sea reconocida, que cante bien. Me interesa un rábano. Y como me interesa un rábano, por eso hago el programa. Si no, no lo hiciera. No me importa. También quiero decirle al público que deje su comentario y deje su like dentro de la transmisión. Y también cualquier donativo que quieras hacerlo puedes hacer por medio de mi Paypal. El día de hoy hablamos fuerte y claro. Hablamos de los Illuminati y de Patty Navidad. Pero también tengo que contarle una historia como introducción. Así que no te puedes perder el programa. Todo está aquí plasmado definitivamente dentro de la transmisión de Rodolfo del Prado. Y empezamos el programa de la siguiente manera. Cambiando el tono de la música, comenzamos a decir las cosas que otros callan directo a la yugular como siempre ha sido mi estilo desde el día uno dentro de este programa. Y en este caso no será la excepción. Vamos a cambiar el tono de la música, pero no el de la información. Quiero que presten mucha atención a todo lo que voy a decir porque a mí siempre me ha gustado hablar claro y me ha gustado hablar sin censura. Y por eso estoy aquí sentado. Empezamos el programa, ¿no? Por eso el programa se llama Rodolfo del Prado, el hijo del rey sin censura. La teoría dice que los Illuminati es una secta del nuevo orden mundial. Una secta que en algún momento fue desintegrada, pero aparentemente quedó todo en una gran mentira. Nunca se llegaron a desintegrar. Y obviamente pues tiene que ver mucho los Estados Unidos aparentemente con esa secta, ¿no? Entonces, supuestamente esta secta es el nuevo orden mundial que quiere dominar al mundo según lo que se rumorea dentro de las redes sociales y quiere moldearlo prácticamente a su gusto. A su gusto, a su gusto, a su gusto. Y, en esta secta, siempre han pertenecido personas con mucho poder político, económico y social. Y, ellos pues pueden manipular los hilos para que ocurran ciertos acontecimientos dentro del planeta Tierra. Los banqueros más ricos del mundo, presidentes de diferentes países, presidentes con muchísimo poder e empresarios y personas públicas que se encuentran dentro de la televisión y la música, se dice que han pertenecido a esta secta. Ejemplos, tenemos varios artistas, como por ejemplo, en algún momento se rumoreó que Lady Gaga pertenecía a esta secta, que Beyoncé había entregado a su hija a la secta y que era prácticamente un sacrificio a Lucifer. También tenemos un ejemplo de un desaparecido de la música, como Michael Jackson. Entonces, muchos de esos artistas han sido prácticamente acusados de pertenecer a los Illuminati. Y parece, mejor dicho, no, Patty Navidad también pertenece a esta secta, realmente que termina siendo satánica. A los Illuminati se le acusa de muchísimas cosas, como por ejemplo, la Revolución Francesa. Se le acusa también de la caída de las Torres Gemelas en Nueva York, el 11 de septiembre. Y hay teorías que ellos sueltan algún tipo de sustancias en las estelas de los aviones para que de esa manera pues propaguen enfermedades por diferentes partes del planeta Tierra. Todo esto es una teoría, pero muchas veces cuando el río suena es porque piedras trae. Muchos califican a los Illuminati como una secta al servicio de Satanás. Claro, porque si tú comienzas a escuchar y ver, te das cuenta que todo lo que ellos están haciendo, supuestamente, van en contra de la voluntad de nuestro Creador. Y todo lo que vaya en contra de la voluntad de nuestro Creador definitivamente está al servicio del enemigo. Ellos han dejado huella, miren, atención con lo que voy a decir, en los billetes de los Estados Unidos, en los billetes de a dólar en los Estados Unidos. Han dejado huella en las canciones de diferentes artistas y al escucharlas al revés, pues prácticamente se escucha hablar de los Illuminati y algunos descarados, pues que son cantantes y que son bien huecos y que cantan esa música moderna de los jóvenes, comienzan a hacer apología no solamente a los Illuminati, sino también hacen apología al enemigo. Entonces, pues esta teoría que existe con respecto a ellos, ¿acaso es una gran verdad? Existe también otra teoría con respecto al tema de la luna hueca. Y dicen algunos que los Illuminatis viven y moran allí adentro. Entonces, ahora entendemos si es que es así, ¿por qué la bendita Patty Navidad cree prácticamente en los extraterrestres? Esta tipeja de dos por medio también ha dicho públicamente que es una Illuminati. Esta mujer con filosofía absurda y con cara de mosca muerta porque tiene cara que no mata a nadie termina siendo prácticamente una satánica desde mi punto de vista y es por eso que desde aquí en este canal le bajamos el dedo porque lo que está en contra del creador es también enemigo mío. Déjeme decirle. Cuando el rey grupero, no sé si ustedes recordarán, la dibujó dentro de una caricatura, ella se levantó del sofá y le pidió al rey grupero que le dibuje el tercer ojo y que le coloque como nombre dentro de la caricatura Patty Illumipati. Eso fue lo que ella le pidió. La jefa, el día de ayer vimos en la gala que los llevó a todos a la sala de confesiones y todos desfilaron por allí todos los integrantes de la casa para hacer una serie de confesiones y salió a relucir pues todos vimos allí el símbolo de los Illuminati. Sí, el ojo de Horus estaba presente el día de ayer en esa sala de verdades y mentiras. Patty Navidad habló con respecto al tema de su hermana y le dijo pues a su hermana que ella no iba a morir porque aparentemente la hermana de ella quería vivir y no morir y le mintió. Entonces yo digo desde acá si una persona tiene la capacidad de decirle a un ser querido que va a vivir mintiéndole me pregunto ¿no es hacerle un daño? Yo recuerdo hace un tiempo atrás cuando un amigo estuvo delicado de salud y tuvo cáncer yo me acerqué a decirle que él no iba a vivir y me acerqué a decirle que lo que tenía que hacer era entregar su vida a Cristo para que de esa manera él lo pueda ver y arrepentirse de sus pecados esta mujer le mintió a su hermana y si tiene la capacidad de mentirle a su hermana también tiene la capacidad de mentirle al mundo. Patty Navidad comenzó a contar una historia de la verdad y la mentira supuestamente la verdad y la mentira paseaban por algún lugar X y encontraron un paisaje hermoso y maravilloso y un reachuelo la mentira le invita a la verdad a bañarse y después la mentira entra al agua porque el agua supuestamente estaba deliciosa y había terminado siendo verdad cuando se descuida la verdad la mentira sale del reachuelo y se pone la ropa de la verdad y se va al pueblo y el pueblo lo recibe con amor con cariño y disfruta de la presencia de la mentira disfrazada de verdad cuando la mentira sale del reachuelo obviamente pues no se quiso poner la ropa de la verdad y se va al pueblo y en el pueblo es abucheada rechazada escupida y tirada a la basura prácticamente eso es lo que nos cuenta Patty Navidad al final Patty Navidad dice que el mundo prefiere la mentira disfrazada de verdad escuchemos esto porque yo creo que esto es importante para el público muchos de ustedes le están dando su apoyo a Patty Navidad y yo creo que cuando uno es enemigo de Dios debe ser enemigo de todos nosotros así de fácil y esta pendeja a mí no me va a agarrar de idiota porque el que es enemigo de Dios es enemigo mío también escuchemos su narrativa de ella dentro de lo que yo les quiero hacer escuchar pero que hay mentiras piadosas por ejemplo mi hermana cuando estaba muriendo ella me decía que no quería morir ella le llama mentira piadosa yo le pregunto al público cuántas personas murieron con el C19 y qué decía esta tipeja de mierda decía algo bueno no ella vio que mucha gente murió y a ella le llegó a la punta del tuétano y le decía a todo el mundo de que el C19 no existía y que esto era una gran mentira yo creo que un ser humano no hace eso y mucha gente murió creyéndole a ella lo que decía ella es la culpable de muchas muertes de muchas personas incluida también creo yo mintiéndole a su hermana y me preguntaba verdad que no me voy a morir pues obviamente yo le decía que no no ese tipo de mentira eso ella lo llama mentira piadosa así como le llamas mentira piadosa a todas aquellas personas que murieron del C19 o sea mentiste porque eres una mujer caritativa llena de bondad y realmente piadosa digo yo espero aprovecho para compartirles rápidamente una premisa muy bonita que he compartido con algunos de mis compañeros que es cuando la verdad y la mentira se encuentran se encuentran en un lago muy bello y la mentira invita a nadar a la verdad le dice ven vamos al lago que el agua está deliciosa y ve el paisaje bellísimo la verdad empieza a observar y dice es que si y va y toca el agua dice la mentira está diciendo la verdad y le dice la verdad ven vamos a bañarnos se quita la ropa la mentira y se mete a nadar y la verdad enseguida dice pues si está diciendo la verdad igual vamos a bañarnos se quita la ropa y se meten las dos andan nadando en el lago cuando se descuida la verdad sale la mentira y se viste con la ropa de la verdad y se va al pueblo próximo y todo mundo la recibe maravillados los invitan a pasar la invitan a pasar a su casa le invitan a comer ponen una silla y le sonríen amablemente cuando sale la verdad no se atreve a vestirse con las ropas de la mentira y se va al pueblo también y apenas entra y todo mundo se espanta le cierra la puerta la agreden la corren porque todo mundo preferimos que nos digan mentiras disfrazadas de verdad a verdades desnudas aquí es verdad lo que ella dice yo en este programa vengo a decir verdades y muchas veces la gente no quiere escuchar las verdades quiere escuchar mentiras y están metidos en programas de espectáculos donde te dicen mentiras y falsedades la historia de Patty es real es la verdad siempre he dicho la verdad dura cruda le duele a quien le duele a quien le arda y me interesa un rábano si le duele o le arde ese soy yo la verdad disfrazado de verdad no de mentira obviamente no me pondría la ropa de la mentira me pondría prácticamente la ropa de la verdad porque mi creador es un dios de verdad al igual que el tuyo también por supuesto siempre y cuando creas en dios entonces termina siendo verdad la historia que cuenta o lo que narra Patty Navidad dentro de lo que nosotros hemos escuchado así como ella nos dijo disfrazada de verdad siendo una cínica mentirosa que el C19 no existía y que obviamente todo era una gran mentira cuando ella fue aquella persona que salió del riachuelo y se puso la ropa de la verdad y engañó a mucha gente y tiene encima las lágrimas de personas que perdieron a un ser querido por haberse disfrazado de verdad cuando es una tremenda cínica y también mentirosa y dentro de este programa no me voy a retractar de lo que estoy diciendo con respecto al tema de esta mosca muerta pati al entrar a la sala donde supuestamente era la sala de verdades y mentiras ella se quedó asombrada a ver la decoración de los illuminati y ella allí obviamente dice claramente ser una illuminati y por ese motivo es una illuminati todos aquellos que son illuminati son enemigos de dios y ella es una enemiga prácticamente del creador para terminar el episodio de rodolfo del prado le cuento una historia cuando yo creé mi canal después de un tiempo me escribieron de una plataforma digital haciéndose llamarlos illuminati y me dijeron que si yo quería fama prestigio dinero y popularidad solamente tenía que acercarme a ellos y el dinero me llovería solamente por ser un illuminati me preguntaron prácticamente si yo estaba interesado en ser un illuminati y les soy bien sincero les dije que si estaba interesado me respondieron esperé respuesta me respondieron y yo les contesté de nuevo y les dije estoy interesado para ver como mi creador viene entre los cielos y como comienza a destruirlos a uno por uno por venir y engañar al mundo y hacer del mundo prácticamente una pesadilla eso es lo que realmente deseo no deseo ser un illuminati deseo que dios venga para que se encargue de cada uno de ellos y podría decir desde acá que el creador está por venir y que también se encargará de los illuminati incluido de pati navidad no cambiaría nada por ser un illuminati ni fama ni dinero ni nada mi creador me puede llevar hasta donde yo quiero llegar y punto se acabó no no no